F-F-F-Fat boy, tell me something Yanna, no礼 actin' a mi-san, d'you Si, be, si, be Oikakino, bebe Si, be, si, be Oikakino, bebe S-In-hh, sowаша Santrame bonito, batatando Isai, guaito, aguaito Santrame bonito, batatando Si, be, si, no Oikakino, bebe S-In-hh, sow gear Oikakino, bebe Oikikiür Oikikiö, blikika Apurete Oikikiö, blikika Jagatay io ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!